Hola, hola, gracias por estar aquí. Mi nombre es Vianney, consultora de Princess House y hoy les traigo unos ricos tacos de camarón con nuestros productos de Princess House. Aquí ya tenemos nuestro chile guajillo partido, que esto es para darle un colorcito a nuestros camarones. Tenemos ajo, lo partimos con este utensilio que tenemos también en nuestro catálogo. También aquí ya tenemos nuestros camarones crudos y desvenados listos para guisarse. También aquí estará viendo nuestro sartén de Cook Solution de 10 pulgadas. Está súper práctico, es de acero inoxidable y es de los productos que se está vendiendo ahorita muchísimo en la compañía. En estos sartenes no necesitas usar tanto aceite, te puedes usar aceite líquido, mantequilla o igual el spray. Aquí también ya vamos a ponerle nuestra mantequilla. Serían ponerle dos barras de mantequilla, pero yo más o menos le tantié. Y esta es la cantidad aproximadamente que le puse. Aquí vamos a hacer un rico guacamole en nuestra licuadora de alta potencia, que está súper práctica. Así que aquí ya tenemos nuestros camarones, ya le agregamos el ajo. Vamos a dejar que se guise un ratito mientras cambia de color. Y aquí haciendo nuestro guacamole mientras están los camarones. Recuerden que en nuestra licuadora podemos hacer comida fría, tanto caliente como las sopas de brócoli. Podemos hacer salsa, podemos hacer nuestros licuados también. Y es súper práctica para todo lo que necesitas usar. Aquí ya está listo nuestro rico guacamole. En nuestro refractario, aquí ya están, si se fijan, ya están cambiando nuestros camarones de color. Aquí agregamos ya el chile que tenemos listo cortado. Y lo dejaremos un momento más mientras está listo. Aquí ya listando las tortillas y nuestro quesito, que por ahí también ya les hice un videito usando nuestro rallador giratorio. Aquí ya vamos a hacer nuestras tortillas. Miren cómo se ve riquísimo. Y aquí las vamos a ir poniendo en nuestra doble, bueno en nuestra plancha doble que tenemos. Que está súper práctica porque aquí puedes hacer tus comidas y todo completo. Así que aquí estaremos haciendo nuestros tacos con quesito. Aquí miren cómo se mira riquísimo. La recomiendo, me salió muy rico. También tienes la opción de ponerle chile de árbol para que dé más saborcito. Si te gusta la comida con chile, miren aquí ya tenemos el queso en nuestras tortillas. Ya agregamos nuestro camarón y vamos a dejar que se doren un poco. Esto salió riquísimo y con el guacamole más. Como te digo, si te gusta la comida picosa, agrégale chile de árbol, te lo recomiendo. Y miren, así es como van quedando en nuestra plancha doble. Que está súper práctica y así es como quedaron chicas. Gracias por estar aquí en este videíto. Si te gustó, dale like, suscríbete y igual compártelo. Te espero para la próxima. Muchas gracias. Cualquier cosa que gustes de la compañía de Princess House, estoy a tus órdenes. Mi nombre es Diana, consultora de Princess House. Número de teléfono 915-331-2241. Gracias.